En Estados Unidos el presidente Barack Obama lamentó la epidemia de violencia armada que sacude a un país resignado a unas cifras de muertes y tragedias que son las mayores de una nación avanzada. No hay nación avanzada en el mundo que se enfrente a la violencia armada a la que se enfrenta Estados Unidos. No podemos aceptar esto. No hay nada normal en que se mate a la gente a tiros, a niños en las escuelas, en las calles.